La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción firmó convenio con la Secretaría de Trabajo y Provisión Social de nuestro Estado. Esto, con la intención de fortalecer una alianza estratégica para fortalecer la fuente de empleos en el Estado. Y esto, como lo hemos comentado, son alianzas muy importantes para el gobierno, porque la manera de que esto vaya caminando, como hasta ahora, afortunadamente, es con el apoyo y la alianza de los empresarios de las cámaras como CEMIC, que a través de estas firmas estamos logrando cosas muy importantes para mí. Asimismo, buscan que la ejecución de este convenio muestre expectativas de crecimiento y fortalecimiento. Por lo que para la CEMIC, esto representa la muestra de interés en sus trabajadores. Representa el interés que tiene nuestra Cámara, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, por generar las condiciones más adecuadas para nuestros trabajadores, para nuestros empleados de oficina, para nuestros trabajadores exactamente de obra. Son alrededor de 30.000 empleos los que ofrece la industria de la construcción. Número que, sin lugar a dudas, representa un dato muy relevante para el Servicio Nacional de Empleo en nuestro Estado. Es un rubro fundamental, totalmente, el rubro de construcción e infraestructura y el turístico es la parte fundamental y pilar en la generación de empleo y económica del Estado. Recientemente, esta Cámara ha realizado una serie de convenios con distintas instituciones, tales como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Sede Sol, API, entre otros. Hasta el momento, son 14 convenios los establecidos. Con imágenes de Enrique Viveros, Karen Soto, Meganoticias. 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 Gracias.